información y actualidad del panorama nacional en noticias de bolivia a pocos días de celebrarse el aniversario del primer grito libertario de chukisaca el gobernador de la región damián condori causa controversia al invitar formalmente a participar de los actos protocolares a yanine áñez quien mediante carta fue convocada y referida como exmandataria de bolivia por el gobernador la invitación señala lo siguiente tengo el agrado de invitar a su excelentísima para que nos acompañe y realce con su presencia esta importante celebración que se llevará adelante de acuerdo al cronograma adjunto para el gobierno autónomo departamental de chukisaca constituirá motivo de alto honor y distinción contar con su presencia indica parte del texto de la invitación en la carta condori se refiere a yanine áñez como excelentísima señora expresidenta la nota fue difundida a través de las redes sociales de yanine áñez quien agradeció la invitación a pesar de estar en la cárcel de miraflores cumpliendo prisión preventiva desde marzo de 2021 en la publicación extractada de sus redes sociales se indica lo siguiente yanine áñez agradece al gobernador de chukisaca señor damián condori por su invitación como expresidenta constitucional a la conmemoración del 213 aniversario del primer grito libertario de américa el 25 de mayo en la capital constitucional de bolivia cuna de la libertad al respecto el gobernador de chukisaca damián condori confirma que se envió invitación no sólo a yanine áñez a quien se refiere como ex mandataria sino a todos los expresidentes de bolivia como jaime pasamora tuto quiroga carlos mesa y eduardo rodríguez belcé además de evo morales quien también está invitado como el gobernador de santa cruz luis fernando camacho y las demás autoridades según las declaraciones que escuchamos a continuación nosotros como chukisaca como gobernador soy muy respetuoso de todas las autoridades que pasaron por nuestro país malo o bien han sido presidentes empezar están invitados del señor jaime pasamora el puto quiroga el señor carlos mesa eduardo rodríguez belced está invitado el señor evo morales por supuesto está invitado la expresidenta ya niña y es porque ha sido presidente porque ha gobernado aunque meses o bajo un año pero ha sido el mandatario de del país por tanto por demás si vienen hoy serán siempre muy desde muy bien recibidos si no vienen también vamos a tomar en cuenta debe tener razones para que no vengan a camacho limitaron bueno los gobernadores están invitar los nueve gobernadores por encima de las diferentes políticas ideológicas lo que queremos mostrar es la unidad como quisiéramos llegar al bicentenario es el tema central debatir y empezar la agenda del bicentenario entre los nueve gobernadores la expresidenta años está sindicada del golpe de estado qué opinión le merece bueno no puedo dar criterios estoy lo que estoy diciendo estoy de un tema al otro tema no no quiero entrar más a pesar de la intención de unir a los políticos en el aniversario de chukisaca las declaraciones del gobernador damián condori causan reacción en diferentes sectores la central obrera boliviana por ejemplo califica como una acción política la invitación de damián condori a janine áñez así lo indica el ejecutivo de la cop juan carlos huarachi sabemos quién es el gobernador del departamento de chukisaca no y a quién le responde en su momento compañero ha sido compañero comprometido con el sector campesino con el instrumento los resentimientos hasta ahí no tiene derecho como primera autoridad del departamento que saca a hacer estas y otras invitaciones no pero también creo que para nosotros es importante hacer conocer a la población está privada de libertad está con su proceso como corresponde a través de los procesos que ha instalado no solamente la asamblea y otros no entonces creemos que eso es muy importante hacer conocer para nosotros creo que el pueblo de los trabajadores y particularmente los trabajadores del departamento de chukisaca saben quién es el gobernador del departamento está en su derecho pero hay que hacerle conocer qué ha hecho la señora años en su momento no entonces creo que eso no se puede tapar a lo que lo que se vivió en su momento lo que pasó en el país no sabemos que toda esta acción es política y sabemos el rol político que está jugando el gobernador del departamento de chisar de chukisaca no entonces hay intereses hay intereses de promedios de itero es interés político él está consciente y sabe por eso les digo a ver esto es una situación política por eso políticamente está haciendo la invitación cuando sabemos cuál ha sido el rol en su momento en 2019 por su parte desde la asamblea legislativa el diputado del movimiento al socialismo juanito angulo califica como una burla la invitación del gobernador de chukisaca damián condori a yanine áñez angulo además juzga como insulto dicha invitación a los familiares de los afectados en los hechos de 2019 de las zonas de sencata y sacaba como escuchamos a continuación lastimosamente es una burla por parte del gobernador de chukisaca al invitar a un gobierno de facto o expresidenta de facto que está invitando en los aniversarios que tiene como chukisaca insulto al todo el pueblo boliviano que vivió el 2019 el golpe de estado insulto a las víctimas de sencata a las víctimas de sacaba por las muertes ocurridas y permitidas por parte del régimen del facto prácticamente esto es una irresponsabilidad del gobernador quien debía estar gestionando trabajando coordinando con un gobierno constitucional y no con un gobierno de facto que en este momento la justicia está cumpliendo con el labor de dar a las víctimas y al pueblo oliviano el diputado de comunidad ciudadana marcelo pedrazas por su parte indica que así como el gobernador de chukisaca damián condori está invitando a yanine áñez para que participe del aniversario de chukisaca también debería preocuparse por su situación y visitarle en la cárcel de miraflores como escuchamos en sus declaraciones este es un ejemplo de que la población boliviana ya tiene un veredicto respecto a lo que ha sucedido el 2019 más allá de lo que la justicia vaya a hacer hay una presidenta constitucional transitoria una presidenta que no es producto de un golpe de estado y creo que es es el reconocimiento que se le está haciendo y lo que debe quedar hacia la población lo que sí puedo también criticar es la invitación al señor ego morales nosotros en chukisaca venimos siendo atropellados por el movimiento al socialismo hace más de 15 años y quien ha dejado luto y dolor en las familias chukisaqueñas en la aprobación de la constitución política del estado y sobre todo no ha dado justicia a esas familias creo que no debiera de ser invitado y más más me atrevo a decir que no es bienvenido en el departamento ojalá no solamente quede una invitación y también vaya a visitarla a la cárcel si realmente está preocupada por la salud y sobre todo por la expresidenta constitucional por su parte la confederación sindical única de trabajadores campesinos de bolivia sesud se ve a través de su secretario humberto claros indica que con la invitación que realizó el gobernador damián condori a janine áñez se confirma su participación según él en el golpe de estado como escuchamos en sus declaraciones muchísimos traidores al movimiento indígena y ese es el rol que está cumpliendo exactamente el señor damián condori se ratifica nuevamente en abrazar a los verdugos del indio reconociéndola como presidenta constitucional eso básicamente nos dice que damián condori ratifica su factor su apoyo al golpe de estado el dos mil diecinueve dos mil veinte y se ubica más en la lista de todos los traidores al movimiento indígena que hubieron como raman loaiza zafael quispe nelson condori quien se habló con camacho y tantos traidores indios que han habido en la historia hasta aquí con las principales informaciones de la jornada serás tu un próximo compacto con más noticias de bolivia